El próximo lunes 13 de abril, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un informe general sobre la estrategia del gobierno federal para combatir el COVID-19 y ante la inminente fase 3 de la pandemia. El mandatario federal aseguró que en su administración hace todo lo posible por equipar los hospitales, contratar médicos y adquirir equipo para salvaguardar el mayor número de vidas posibles ante la contingencia sanitaria. En la conferencia de este viernes, López Obrador informó que sostiene conversaciones con los presidentes de China, Xi Jinping y de Estados Unidos, Donald Trump, para la compra de ventiladores y demás equipo médico necesarios para enfrentar el recrudecimiento en los contagios por coronavirus en el país. El mandatario federal exhortó a los concesionados de radio y televisión a que de manera solidaria se enlacen con la señal del gobierno para que dicho mensaje pueda llegar a mayor número de mexicanos posibles. Con imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.